¡Qué plano! ¡Qué plano! ¿Sabes lo que estáis pensando? ¿Nunca os ha pasado que con esto nadie se ría? ¡Esto es el otro día! Bien, bienvenidos a Cuarentina Turner o Gregarios Gregarios, también se puede conocer este programa como Gregarios, el programa que desde lunes no es esencial pero tiene que salir a la calle a seguir currando Claro que sí. Todos los días son lunes Todos los días son lunes con todos vosotros, Urko Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Urko? ¡Ey, bien, bien! El programa de los consejos y los recomiendos con Galder Varas Y contigo Siempre contigo. Más contigo, de hecho Por cierto, quiero mandar un mensaje a la gente. Únete Únete al movimiento del gobierno Únete al movimiento del gobierno y ríete de ti mismo. Ya lo está haciendo él Ahora solo te falta a ti Vota así Vota así. Sí a la risa Sí a la risa ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bien Deseando arrancar el programa Hay mucha plancha, eh Urko, tú ya sabes que si tú a mí me dejas yo te hago esta pregunta hasta que te desmorones No, realmente, dime, ¿cómo estás? O sea, no me han valido los dos primeros No es tu culpa, Will Will, no es tu culpa No es tu culpa, Will Bueno, tío, vamos a hacer un pequeño Yo quería comentarte Venga, venga Coméntame ¿Qué me traes en el capazo, morenazo? Venga, voy a sacar cositas de mi capazo Bueno, aquí un par de cosillas Ya sabemos, ya hemos descubierto por qué se estaba agotando el papel higiénico Urko ¿Por qué? Porque la gente lo estaba comprando No, no Porque lo estaba almacenando todo revilla para hacer mascarillas luego Ah, vale ¿Has visto las mascarillas que han hecho? Estas que son así como He visto que ha celebrado el cumple con una hija o... Con su hija, claro Sí, claro Porque esas mascarillas están muy bien Son para estar dentro de casa, ¿no? Para salir a la calle Claro Pero es que Yo estoy flipando con todo el mundo que sale por ahí diciendo Yo esto no lo hacía antes No es mi cosa habitual de hacer pero ahora hago mascarillas Todo el mundo ha sido capaz de reconvertir su habilidad fuese cual fuese en hacer mascarillas A mí si me pones a hacer una mascarilla ahora no sé muy bien Yo antes la verdad es que era sicario y salía a matar a la gente pero bueno Claro Son tiempos difíciles Ahora hago mascarillas Como ni nadie por la calle a quien matar buscar hago mascarillas Es normal A mí me gusta que las mascarillas estas no sé si las has visto pero les han puesto un like por la parte que se ve Sí Les han puesto un like que supongo que es para el coronavirus para que se suscriba a tu sistema inmunitario No sé si yo que sé Es en plan Sí Dale like y subscribe Y a la campanita Estoy viendo mucho a Iker Jiménez O sea Hace ya semanas lo decía en broma y ahora ya soy ahora ya soy believer Está viviendo está viviendo Iker Jiménez el pico de de la curva de Iker Jiménez ¿No? Está viviendo o está viviendo De repente Parecía que ya se había olvidado como como el SARS y ha ha renacido ahora ha aprovechado Sí Bueno es que no sé si lo ves pero bueno está guay porque claro lleva de como que fue de los primeros esto es verdad claro fue de los primeros que que decía bueno que había que confinarse de hecho él está orgulloso de decir que fue el primero que se confinó o sea yo soy yo soy de los primeros yo fui de los primeros en confi a mí nadie me tuvo que decir nada yo ya me confinaba cuando no era mainstream y es verdad que bueno Cuando veía los aviones ahí echando el humillo ese decía mira coronavirus ya verás ya verás no tiene sentido ahora pero dentro de ya en río el último ríe mejor Mira oyes eso tío la alarma de Laura madre mía es que ¿Qué tiene que hacer Laura ahora? ¿Qué tiene que hacer Laura ahora? ¿Qué tiene que hacer Laura ahora? O sea puedes uy madre mía esto va a haber que meter pitidos aquí es que no sé qué hacer es que no sé qué hacer perdón va bien va bien va bien la relación va bien solamente discutimos cuando hay testigos hay una cosa que hace Laura que a mí me encanta que es que cuando vemos una serie o sea ella hace comentarios ¿vale? y yo la quiero mucho entonces me parecen guays todos los comentarios pero claro hay comentarios que no sé qué aportan exactamente o sea si estamos viendo un thriller déjame contar esto Laura o no se viene la reunión de trabajo con los putos jefes de mi trabajo así que por favor a la próxima tío cortate que sabes que estaba de videollamada sabes cómo se llama eso es que se te oye cacarear de fondo tío y esto me van a llamar la atención Laura por favor o sea no le explicas tú al director del programa que es que resulta que tengo un guacamayo en la casa madre de Dios me han escuchado me han escuchado pues seguro que sí te escuchaba yo con los cascos me estaban hablando y estaba escuchando han dicho algo han dicho algo yo que sé yo que sé lo que han pensado pues estate orgullosa de que tu novio tiene un chorro de voz que llega que atraviesa habitaciones de diafragma exacto gracias estaba a puntito de caramelo el meme de los negros y el ataúd pero es que quería ensuciar esta escena meter el y la música exacto Laura pero que te vayas a hacer tus cosas Laura ya le ha perdido el respeto a todo la has jodido su reunión es que estoy aquí porque estoy esperando una llamada y tengo que estar aquí porque tengo la puerta tiene que estar aquí justo a mi lado porque ahí me siento madre mía pero hoy en la sección de Laura se está viendo la habitación entonces has dejado la puerta abierta bueno pues que de aquí al 10 minutos ya le acabáis de dar una primicia a Lola os juro os juro que cuando no hay testigos va todo muy bien en esta relación en fin volvamos a lo de Iker Jiménez Laura que haces que te veo por la pantalla por favor fuera haz algo haz algo Laura estaba como en el bloque de Luis y Key de 2017 de los tiburones que se creen muy astutos ahí en el agua y es como si te veo la aleta ellos no saben que se le ve la aleta te veo la aleta claro piensa que no la veo porque estoy de espaldas pero es que la estoy viendo en la pantalla en fin volvamos a lo de Iker Jiménez yo solo quería decir que hay una cosa que me hace mucha gracia de Iker Jiménez y es que el programa claro tiene como esa seriedad y es lo que nos oculta el gobierno vamos a tratar de ser llamar a expertos hablar de las cosas que nadie quiere hablar nadie quiere mojarse y tal y eso está muy bien pero claro hay un momento en todos los programas o sea hay un 20% en el que Iker Jiménez tiene que ser Iker Jiménez o sea no puede dejar de ser Iker Jiménez y entonces aunque tenga un experto un científico alguien una eminencia en su campo o sea es una persona seria él tiene que hacerle la pregunta y ves como que los dos saben que ese momento va a ocurrir y Iker Jiménez es como en plan de bueno es que soy yo soy Iker Jiménez y le dice bueno aunque usted no quiere hablar de esto pero ¿puede todo esto causarlo un ovni? o sea como que llega un momento aunque está hablando algo muy serio y el otro está ahí como bueno por favor bueno si yo creo que deberíamos ir cerrando la entrevista así bueno no quiero meterme en ese tema Iker bueno no solamente porque hay espectadores que también claro esto es cuarto milenio tenemos que hablar de esto sabemos muy poco de este virus y no preguntar como decían los filósofos griegos las preguntas tontas son las que no se hacen es decir que ninguna pregunta que se haga es tonta exacto y es lo que le pasa a Iker Jiménez que al final tiene que preguntarlo la verdad es que está viviendo un momento muy dulce está en la cúspide de su carrera Iker Jiménez ahora mismo de hecho solo le faltaría ahora mismo que de verdad o sea que de verdad bajar un extraterrestre de un platillo volante solo le faltaría eso para llegar ya al máximo in your face al gobierno a toda la gente que no ha querido que es que bajé a pasar a la perra el otro día el otro día el otro día no el programa sino el día de Urco estaba Ana Rosa Quintana en mi portal Ana Rosa Quintana Ana Rosa Quintana Doña Ana Rosa Quintana de Quesada en mi portal pero estaba Ana Rosa Quintana pero como que te estaba esperando recordando esos días que pasasteis puntos en Nápoles o estaba yo por otro motivo hablando por teléfono en mi portal con más protección que todo el hospital de la paz y yo no sé iba tan vamos tenía una armadura moderna neocovidiana y no estaba yo convencido de que fuese Ana Rosa Quintana porque lo mismo que yo como como los los americanos cuando llegaron las carabelas de Colón y tal que que no no podían entenderlo claro que eran porque no conocían el concepto pues yo igual con Ana Rosa Quintana y ya subiendo a la calle vi que tenía ahí a los becarios con mascarillas como como las de Revilla pues con las cámaras y el y el micro con la espumilla de del programa AR y estaba Ana Rosa Quintana ahí tío como 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 la pija que se va a África a hacerse fotitos con los pobres pues aquí en Mala Saña a ver con quién a ver a ver dónde va si a la cola del día a la cola de un un comedor social que hay me imagino Ana Rosa o sea tú bajando de tu portal y Ana Rosa hablando con uno de sus subordinados haciéndole preguntas para distinguir o sea en plan de ¿esto qué es? ¿un hipster o un hippie? ¿cuál es la diferencia? ¿cómo se les habla? ¿estos son peligrosos? ¿atacan? ¿qué hacen? ¿llevan enfermedades? ¿son transmisores también? estaría estaría muy gracioso bueno Urko supongo supongo porque ya te lo veo en la cara que tendrás algún consejo para nuestros oyentes para los yesterdeyers antes de dar el consejo quiero hacer un llamamiento a a la a los yesterdeyers antes que ganarse los consejos hay que aprender de respeto a Mariano Rajoy me lo respetáis por favor que se le han sacado los colores a este señor que no es solo que se haya ganado un sueldo vitalicio sino respeto vitalicio y si este señor quiere hacer botellón en la plaza de su parque en el parque de la plaza o en la esquina de su garaje tiene derecho a hacerlo mientras no coja un helicóptero no está haciendo daño a nadie así que a Mariano Rajoy me lo respetáis que tiene un pulso y que no es M. Rajoy para una vez que soy yo de verdad pobrecillo no te haría gracia ver a alguien como desde el balcón mirando a Rajoy y viéndolo y decíndole los vecinos son unos snitches que clase de vecinos tiene ahí en la sierra de Alpedrete donde viva este señor que ya poco tiene que hacer y se ha chivado y todo el mundo mira yo es que va andando de un lado para otro y los cuatro garrulos que estén ahí tumbados debajo de un coche para grabar a Mariano Rajoy que están haciendo que se vayan a su casa ellos a pasear y dejen en paz al pobre hombre que no está haciendo daño a nadie me agradece ver a algún viejo y decirle pero que te vas a matar que te vas a matar que porto bien su normal mucha presidencia mucho mandato eres un tonto desde el balcón pobrecillo a mi la verdad es que me da pena que le multen por esto ya tiene un punto irónico tiene un punto irónico que no me gusta es que a mi no me gusta ironía es la justas como me decía mi madre y ahí contribuyendo con la economía que no es solo el salir a pasear que también paga lo suyo hombre paga porque tiene al final es como dices economía circular entra por un lado sale por otro pero al final todo vuelve no os preocupéis no os preocupéis que robar no estoy robando tanto bueno yo quería dar un consejo voy con el consejo ah vale se va que este era tu consejo no 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 esto no es consejo es bueno si aconsejo a la fiena a la fiena varada sí a la fiena varada que eso es claro a la fiena náufraga que son nuestros oyentes que aprenda a respetar lo que tiene que respetar Mariano Rajoy que mucho nos ha dado el siguiente consejo es a la a la a los yesterdeyes papás que dentro de poco van a poder sacar a los churumbeles a la calle igual la semana que viene ya pueden tener sus horitas de parque los los zagales vale importante una cosa pero tienen pero tienen que vigilarlos o puedes sacarlos o sea en plan tienen que tienen que ir acompañados los los niños de un adulto o sea que no ha cambiado en ese sentido la legislación no puedes abandonar niños se sigue sin poder abandonar niños por si acaso no se va a convertir esto en el señor de las moscas de repente y y se crea una jerarquía aquí de niños no importante cuando empecemos a poder los papás sacar a los niños a la calle jugar bien las cartas jugar bien las cartas llevad al niño a donde lo llevéis al parque o lo que sea con los ojos vendados que no se termine de saber el camino de vuelta a casa esos los reserváis hay que hay que tener cuidado hay que saber mantener tu poder muy bien dosifica la información como hace el gobierno no la de esto de golpe en el momento en el que el niño se sabe el camino de vuelta a casa a ella tu margen de maniobra se ha recortado es que al final al acabar con un arte libertad es tu a ti mismo y eso no puede ser muy bien buen consejo ese era el consejo tiene un epílogo no tiene epílogo es un consejo que hay que tomar medidas que nunca se han tomado y oye niños se van a poder seguir haciendo después de esto que sepamos esto estéril no deja a nadie entonces niños se van a poder seguir haciendo mira sabemos cómo hacer más niños más vidas y tal lo que no se puede salvar es la economía eso es lo importante aquí ahora mismo lo que nos están diciendo es que todo lo demás de todo lo demás sobra lo que no sobra es economía en fin por cierto yo quería dar un consejo ya cerrando mi trilogía de consejos sobre las discusiones este ya es un epílogo es un epílogo a los consejos que he dado por supuesto llegados a este punto si hay aquí una fina varada un jester de ayer que esté siguiendo estos consejos ya sabes de sobra que nunca vas a perder una discusión entonces muy importante cuando la discusión se acabe y ganes la discusión te ven que eso es el mayor premio que puede recibir una persona cuando tú ganas la discusión eso no acaba ahí no tendría ningún sentido ganar la discusión qué mérito tiene o sea hay malos perdedores pero no hay malos ganadores o sea no hay malos ganadores quiero decir eso quíratelo en la cabeza entonces cuando se acaba la discusión lo que tienes que hacer es inmediatamente después ver unos highlights de tu propia discusión de lo que han sido los mejores momentos de la discusión que duran más que la propia discusión estos highlights es un resumen que dura más que la propia discusión porque se ven a cámara lenta te recreas en todos los detalles en los que tú como en plan de por ejemplo mira, mira aquí mira aquí como machacaba con mi lógica sobre la ignorancia mira esto y te deleitas en eso que eso siempre le da mucho gusto a la persona contraria porque se ve más reflejada en sus propios errores y le hace postras ante ti y en fin y en fin qué mierda estoy contando y la historia y la historia la escriben los ganadores hay que sí, lo que tú dices tú ganas una discusión y suscribes al otro a tu newsletter de Te lo dije exacto suscribir al newsletter muy bien semanal de hecho y cuantas más veces lo repitas mejor y de hecho eso siempre servirá como un flashback que puedes meter en posteriores discusiones o sea que todas tus discusiones sean como un capítulo de Naruto en el que hay como tres o cuatro flashbacks a discusiones anteriores en las que tú ganabas en fin vamos a empezar ya con el programa hola buenas mira es que soy la que llamo el otro día con la idea de los aplausos que fui yo la que eso pues ahora tengo más ideas y lo quiero comentar al Urko y al chico al chico este el pelo de Escarola el pelo de Escarola bueno pues resulta que yo he estado pensando que ya llevamos mucho tiempo un poco con el confinamiento llevamos ya un mes y yo creo que esto nos lo podrían convalidar por un arresto domiciliario es decir que nosotros pues ordenadamente cuando salgamos podamos cometer nuestros pequeños crímenes nuestras pequeñas travesurillas yo podría mearme en la calle pues podría cometer una estafa piramidal a pequeña escala cositas de este estilo y también pues yo que sé yo creo que no es una mala idea y que puede puede crear muy buenas sensaciones también por ejemplo pues yo aquí tengo un cuchillo para cortar peras que esto es que yo lo quiero lo tengo preparado para meterle ahí una mojaica a la vecina esa que es que me tiene a todos los nervios bueno esto luego lo cortáis bueno acabamos de conectar con Daniel Piqueras que bueno ha sido increíble ¿verdad Urko? ha sido fácilmente lo mejor que hemos hecho en la historia de este programa pues nos ha grabado tío no sí no 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 se ha grabado es que me acabo de dar cuenta ahora le acabo de dar el botón de grabar justo como te he dicho justo cuando le he dado el botón de dejar de grabar que era ese le he dicho hostia le acabo de dar el de grabar tal cual tío pues nada pues nos estamos cebando a Daniel Piqueras como el final de temporada de perdidos madre mía que no se ha grabado ni no se ha grabado nada tío se me caen los papeles estoy ya estoy estoy hecho una mierda bueno tío la culpa de todo esto la tiene la OMS consejo improvisado si si os pasa algo y no sabéis a quién culpar y todo apunta a que a lo mejor no hay culpable externo sí lo hay es la OMS que son muy chinocentristas que esto es algo que me hace mucha gracia como acusación eres muy chinocentrista hay muchos hay muchos por ahí también o sea hay mucha gente como que ahora mismo en estos momentos alaba el régimen chino como olvidándose de todo de todo lo demás mira que bien lo hacen con el coronavirus más cornadas más cornadas pega el hambre más se perdió con Mao fíjate fíjate lo bien que se taja un virus cuando no tienes en cuenta los derechos y libertades de la gente si es que al final los chinos lo hacen todo mejor que aquí creo que sí es que es verdad y luego Corea del Norte ni un coreano norcoreano muerto ¿cuántos infectados hay en Corea del Norte? con desinfectados ninguno no duran duran menos que que un constipado como dice Kim Jong-un que valga la pena que valga la pena ninguno los que están infectados por algo sería ya puede ser su primo sí vamos el primo de Kim Jong-un era un hermano algo así un familiar de Kim Jong-un se lo bajaron por mal toser por toser a destiempo cuando no tocaba toser hay que toser cuando toca toser qué pena que se nos ha ido Piqueras pero bueno tenemos otro invitado tenemos un invitado que seguramente nos pueda ayudar a hacer frente a esta sensación de pérdida que tenemos ahora porque él es experto en filosofía ah coño pensaba que iba a entrar era Fernando Simón me estás hablando de como nos va a ayudar y te le digo por favor ¿quién es? no, no vale tenemos que asumir que siendo que la curva de las llamadas ha crecido está en el pico de las llamadas las videollamadas y es verdad que hay algunas de estas llamadas que no terminan de grabarse o de salir bien pero estamos haciendo lo que podemos ¿no? oye te vas a romper en algún momento en algún momento te vas a romper eso parece que es algo que tiene Fernando Simón ¿verdad? cuando le hacen preguntas parece que en algún momento el tío como que se va a romper un poco hay un cierto atisbo de como yo creo que en esta se rompe en esta se rompe yola y dice mira lo hemos hecho mal yo que sé yo al final solo cumplía orden si yo lo que quiero es estar escribiendo poesía en Galicia yo que sé yo que sé si es una gripe no es una gripe yo que sé yo me he enterado de lo que me he enterado leyendo leyendo el marca es que si uno no puede decir nada por lo que le vayan a decir después pues que nadie diga nada y todo es en silencio y coronavirus así se cobran más víctimas bueno en fin a falta de Fernando Simón yo creo que todavía mejor es Diego Fallano vamos a se estará conectando ahora ya se está yo lo veo no notas ya la vibración notas como una energía que te recorre el cuerpo tengo mira mira que fondo mira que peinado mira como sonríe ya ha entrado con audio y todo Diego Fabiano el hacker de el sustituto hacker de Fernando Simón el Fernando Simón de la radio eres tú bien tío muy bien estamos aquí pues eso cada uno en su casa como nos recomienda el gobierno seguro siendo héroes como tú no están en la misma casa pero en diferentes habitaciones no te aseguro yo te aseguro que no porque Urko no puedo tener a Urko y a Laura en el mismo entorno porque son como materia antimateria se autodestruyen entre ellos nos pelearíamos por ti todo el rato Diego dime no hablemos de nosotros háblanos de ti háblanos de ti hola me llamo Diego hola Diego soy alcohólico Diego Fabiano estás telelevantando el país sí tío la verdad es que sí no quería ser shock que lo dijera pero un poco sí pero tienes tienes algo para pasar el tiempo tienes un perro tienes una consola tienes algo tienes un juego de ajedrez al que puedes echar partidas con alguien sí bueno aparte del trabajo que general las mañanas ¿quién te vigila Diego? ¿quién tienes fuera de plano vigilando a ver lo que dices? te estaban mirando la ventana no sé por qué ya lo echas de menos estaría guay que fuera yo qué sé un delegado del gobierno chino en plan de a ver qué dices Diego te hemos dejado vivir por un motivo ahora estoy jugando al Animal Crossing se está cobrando muchas vidas en el Animal Crossing ahora mismo las primeras semanas de configuramiento la verdad que estaba muy adicto está jugando mucho al Red Dead Redemption online 2 sí yo también tengo ese a Laura por cierto quería comentarte pero es que a Laura le gusta mucho ese juego el Animal Crossing ¿ya le estás intentando endosar a Laura a Diego Fabiano? ¿lo ves? ya lo he oído Laura estamos hablando con una persona invitada de verdad ya está mercadeando con la novia ¿quieres saludarles a Diego? si tú lo conoces no importa si no vas a hablar de ella no sé así hola hola Laura después ya me pedirá favores en el Animal Crossing no, no, claro es que ¿sabes qué pasa? que le encanta el Animal Crossing pero todavía no lo tiene o sea está jugando a otro juego no, a ver que está Laura por favor déjame hablar yo de ti no no, bueno si quieres contar ya se ha ido perdón le he hecho la broma pero que le encanta o sea está ahora mismo como en ese proceso de ver si encuentra la oferta consola con el color que ella quiere más juego perfecta creo que estáis en la cuerda floja en esa relación sí, bueno no te das cuenta que ya estoy buscando en ti un sustituto en plan de estoy proyectando en plan de quiero que seas como ella no te importa comer te encanta el Animal Crossing a ver todos sabemos que yo no estaría a la altura no podría reemplazarte nunca ¿cuál ha sido tu mayor logro del Animal Crossing? yo no he jugado pero entiendo que hay como que de vez en cuando uno pesca un pez muy raro o le sale una hortaliza muy grande en el huerto cosas así ¿no? pues lo más interesante que estoy haciendo ahora es intentar que alguien se vaya de la isla porque va viniendo como gente que son animalitos y se mudan a tu isla y te vienen y hablan son como un poco tus amigos y tú estás en contra de la inmigración de toda la vida claro me parece guay pero hay los personajes son todos como animalitos ¿no? uno que tiene como forma de gatito otro que tiene forma de conejo otro forma de no te cuento hay algunos que son más más bonitos que otros y más simpáticos entonces hay un límite de gente que puede estar en la isla y si tienes gente que te cae mal o que no te gusta el dibujo no vas a tener a la gente que te muera entonces hay uno que me vino un poco forzado yo no lo invité pero se lo invito sí, sí, sí Diego que está quedando clarísimo que no eres racista solamente quieres hacer tu isla great again ya está no hay ningún racismo no, tío podrías haberlo podrías haberlo disfrazado un poco como se hace estos días y decir no, si no es racismo lo que pasa que es que esos animalitos tienen esta casa de segunda residencia vienen allí para escapar de sus núcleos infectados y luego que encima aceptas a uno y se crea efecto llamada y tienes la isla llena de a ver, si supiera que lo están pasando mal y necesitan estar en la isla son bienvenidos pero siendo bichos digitales va a sonar hombre, hay una además la técnica es para que se vayan es no hablarles es ignorarles y si te vienen a hablar no contestarles es súper cruel es muy desagradable muy efectiva para que la gente la pueda poner en práctica ahora mismo en su vida es que leí en internet como las técnicas que usa la gente y te dice eso te necesita a hablar mucho con todos menos con la persona que quiere que se vaya sigue sonando muy similar al racismo Diego sigue sonando muy similar hay teorías por ahí por internet sobre el animal crossing de estos y he leído algo que dice que es una una especie de metáfora o una ensoñación de las consecuencias del neoliberalismo o algo así como que el juego en sí empieza con que tú tienes una deuda inabarcable con uno de estos animales y tienes que trabajar para cubrir esa deuda o sea que empieza ya hablando de la prima de riesgo y todo que locura desde el principio te mudan a la isla y te dicen debes este cambio de dinero no te ponen mucha presión es como lo pagas cuando quieras pues tienes que pagar esto tienes que conseguirlo no sé qué y cada vez que vas y le das el dinero de repente tiene otra cosa que de repente cuesta mucho más dinero y que no vas a decir de que no es como bien lo has conseguido pagar toda tu deuda pero bueno supongo que querrás tener una casa más grande y si podemos ampliar tu habitación tu casa pues no sé cuándo es que se le echa mucho la culpa a los videojuegos de las matanzas de que si este chaval jugaba a rol o al Final Fantasy y luego salió con una katana a la calle y en verdad los videojuegos lo que están haciendo es enseñarle a los chavales las artes sucias del capitalismo y cosas peores se han hecho por culpa de los videojuegos en la economía mundial si eso es mucho más peligroso me estoy leyendo un libro muy interesante sobre capitalismo Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty es un libro sobre economía también hay que decirlo no es súper entretenido pero se aprende mucho muy interesante entiendo entonces que Diego a ti te gusta un poco la economía y todo esto eres aficionado no es que me guste la economía pero me interesa saber cómo funciona y las consecuencias o sea qué cosas dan origen a la desigualdad económica y social si básicamente me está diciendo Galder lo que me interesa es estar informado o que no se puede estar como tú con los ojos vendados ignorando marioneta Galder marioneta que eres una marioneta del sistema es que la desigualdad es una realidad y quiero entenderla a ver cómo funciona y qué se puede hacer para revertirla joder tío es precioso eso yo te lo digo porque ahora estoy escuchándome un podcast que se llama economía directa no sé si lo conoces no es que es divertidísimo porque claro son cuatro economistas yo el programa lo no entiendo muy bien porque van de economía y tal es bastante sencillo pero claro lo interesante es que al final eso hay una parte del programa que empieza como muy bien se empiezan como todos hablando en plan de bueno pues esto es lo que está pasando estas son las medidas que propone Europa es lo con el gobierno por favor damos el turno de palabra no sé quién y tal y aunque sean economistas sean gente formada y tengan masters y tal como que a la media hora no pueden evitar entrar en un conflicto ideológico entonces llega un momento en el que el podcast se convierte en sálvame y empiezan a insultarse los unos a los otros y es muy o sea no sería interesante solamente los insultos sino cómo llegan o sea cómo es gradualmente cómo se van perdiendo las formas pero nada yo eso lo dejo como recomendar pues ahí por la riña no por la economía estás esperando a la riña claro o sea yo lo que quiero al final es echo de menos la isla de las tentaciones y yo lo que quiero es un reality en mi vida entonces hay gente que eso sin quererlo te dan un reality ya y ahora para mí es economía directa el reality de mi vida también de hecho otro uno de los libros que estaba leyendo últimamente es este que tengo aquí y es las fábulas de Sopo oh que bueno a muchas me tocó traducir en humanidades está de Sopo hasta el Culopo y de hecho por si querían elegí algunas fábulas que me parecieron interesantes ¿qué dices? si querían la podemos comentar no no por supuesto es que eso queremos que nos des consejos para llevar esto mejor vale a ver es que hay algunas fábulas que son muy extrañas que la verdad es y es como ¿qué demonios quería? o sea ¿cuál es la lección aquí? las lecciones muy raras y a ver aquí me voy a poner la punta de agua vale esto siempre es está la fábula y después debajo hay como una nota que parece que no era original sino que la puso uno de los coleccionistas de las fábulas antiguas voy a leer una ¿vale? se llama El campesino y sus hijos hay todos un campesino que estaba a punto de morir quería que sus hijos aprendieran las labores del campo los convocó y les dijo hijos en una de mis viñas yace un tesoro después de su muerte cogieron los arados y las orcas y labraron todo el terreno el tesoro no lo encontraron pero la viña les ofreció a cambio una cosecha extraordinaria y la nota que pone abajo es la fábula muestra que el trabajo es el tesoro de los hombres y a ver yo tengo aquí varios problemas uno ¿por qué el padre tuvo que mentirle a los hijos? es que ese padre es un hijo de puta claro ¿por qué no le dijo directamente a ti tienes el peñedo puedes trabajar y ya no te la vida ¿por qué no les dijo el mayor tesoro es el trabajo bien hecho? lo que estaba entre paréntesis claro ¿qué clase de hijos tenía? ¿cómo los educó? bueno y otra cosa me haría mucha gracia que en realidad sí que hubiera un tesoro pero que no se dieron cuenta como que era literal hay un tesoro estaba escondido y estaban tan ansiosos por aprender una lección de su padre que seguida dejaron de buscar dijeron ¿sabes qué? yo creo que el tesoro era el trabajo se refería a estos guisantes y mientras tanto hay un como debajo de la tierra hay un un bagul gigante lleno de oro jamás que es más tesoro claro porque al final la moraleja tampoco es tan tan real el mejor tesoro no es un trabajo es un tesoro claro es que no igual así te da como un mensaje bonito de la vida y de lo que del valor de las cosas pero no enseña nada bien lo que son las labores de la agricultura porque si vas a buscar un tesoro no el mecanismo no es el mismo que el de arar un campo la verdad es que demasiada suspensión de la incredulidad en este no me ha gustado como fábula es que no y eso que empezaste y he dicho al principio que bonito que bien y tal pero luego empezaba bonito tengo otra ¿queréis que le da otra? por supuesto esta se llama los caracoles el hijo de un esta es muy corta el hijo de un campesino asaba caracoles como les oía crepitar dijo sois unos animales terribles vuestras casas están en llamas y os ponéis a cantar y en la nota pone la fábula muestra que todo lo que se hace a deshora es reprochable la precuela de Dexter claro el tipo está matando bichos bueno cocinándolos y hacen un ruido y el tipo es como os ponéis a cantar lo están cantando lo están matando encima de la nota la nota pone como es reprochable que se pongas a cantar mientras se están matando es muy raro quizá esa sería una lección más obvia de este cuento si ves que te van a matar no cantes que al final por tonto te mueres y quedas mal las dos cosas tengo más el castor el castor el castor es un animal cuadrúpedo que vive en los estanques dicen que sus genitales son útiles para algunas terapias medicinales los castores conocen sus cualidades por lo que si alguna vez alguien los ve y les persigue huyen hasta donde les permite la rapidez de sus pies para salvaguardar su salud pero si se encuentran acorralados se arrancan de cuajo sus genitales y los tiran de este modo consiguen salvarse y la nota que pone debajo es también los hombres sensatos cuando los acechan por sus riquezas las desleñan a fin de no poner en peligro su salud esto es verdad esto es la fábula que le contaban a los espías de la KGB cuando les dan la pastillita a ti si te pillan te metes esto en la boca y ya está me encanta la locura imagino que será mentira me parece muy raro que los castores los genitales esta tenía menos forma de fábula que el resto es increíble lo fácil que es hacer fábulas cuando no tienes que respaldarlas científicamente cuando eres el primero haciendo fábulas es una fábula claro en ese momento era todo campo aquí se puede hacer la fábula que uno quiera en esta lo que faltaba porque en todas son animales e hijos de obreros y en esta faltaba el componente humano vale tengo otra con componente humano bien un pastor y las ovejas uy esta es huele a clásico esta es clásico sí un pastor guiaba a sus ovejas por un encinar y al ver una encina enorme y repleta de bellotas extendió debajo su manto le puso en ella y agitó las ramas las ovejas se comieron las bellotas y sin darse cuenta devoraron también el manto cuando bajó el pastor y vio lo que había sucedido dijo malditos animales vosotras que procuráis la lana para los vestidos de los demás a mí que os alimento me quitáis el manto la nota que pone debajo es también muchos hombres por ignorancia favorecen a los desconocidos pero comentan injusticias a ver hay que apuntualizar cosas esta me va a quitar el sueño por esta noche antes de que clares esto que me encanta cuando aparece un pastor en las fábulas que es como yo creo que es como el Tom Cruise es como el Tom Cruise de las fábulas es como el pastor es el personaje que todo el mundo quiere ver es el protagonista por el momento claro los niños decían no cuenta otra con un pastor por favor esta tenía ya la trinidad definitiva animales árboles pastores el el civil war el Endgame Avengers Infinity War de las fábulas sí a ver vamos a repasar entonces la cosa es que les iba a dar de comer a belletas a las ovejas se subía al árbol puso una manta y las ovejas se comieron también la manta el tipo se queja de encima de que te doy de comer y vosotras que le dais lana al ropa a la gente y vos coméis mi manta es como primero no les da de comer por generosidad porque lo bueno es para explotarlas económicamente se quita la lana él le quita la lana ellas no deciden darle la lana a la gente él cobra por esa lana claro él se la quita para vender a la otra gente y bueno si se comieron la manta es que para qué pone la manta si es que yo creo que tenía ganas de tener algo que echarles en cara sabía que pues claro que se van a comer la manta y tampoco es como muy cómoda una manta hecha de bellotas es decir no sé claro no sabemos de qué época estamos hablando a lo mejor en esa época pero no sé no me suena a mí como no es más cómodo no sé a mí me gusta la teoría de Burko que simplemente quería desquitarse con las ovejas con cualquier excusa y esas esas eran las fábulas sí ah tengo una más pero no sé pero qué le ha pasado te has enfadado con ella no la quieres mucho no no sí bueno terminamos con esto la golondrina y la serpiente una golondrina puso sus huevos en un tribunal y salió volando un tribunal tribunal no es es un tribunal donde se hacen el de justicia europea una serpiente de hecho esta me gusta mucho una serpiente le arrebató los polluelos y se los comió se había dejado ahí en el tribunal cuando regresó encontró el nido vacío se lamentaba la golondrina con gran dolor otra golondrina quiso consolarla y le dijo que también se habían perdido las crías de las demás y le dijo la otra pero no lloro tanto por las crías como por haber sufrido una injusticia en el lugar en el que se ayuda a los injuriados lo que más lo que más le molestaba no era que se comieran a sus hijos era lo irónico de todo una golondrina roja recalcitrante su problema era que era demasiado irónico que los mataran justo en el tribunal como comentan mis hijos en cualquier parte pero en el tribunal es demasiado poético pues estoy muy de acuerdo estoy muy de acuerdo es que es lo que más joder ser humano la ironía o sea al final la desgracia en sí misma es bueno o sea tiene un valor pero es mucho más profundo cuando es irónico y la gente se puede reír de ti pero claro hay países hay países en los que están penándola con cárcel ya la ironía pues debe ser así ha sido maravilloso esto de las de las fábulas Diego gracias ¿hay alguna que te haya gustado del libro? es la única duda que me queda sí pero las que ponía ahora eran las más graciosas esas te las guardas para ti con las que se aprende te las guardas para ti mira que lista si no ahora ya tengo ninguna ventaja sobre los demás yo solo me quedo con esas lecciones eres un coyote de fábula el viejo zorro Diego el viejo zorro de sopo el poder es información el poder y el pastor sí bueno Joder bueno Diego pues nada muchas gracias por conectar con nosotros ha sido un placer ¿quieres decirle algo antes de que despidamos a Diego? ¿quieres abrir tu corazón una vez más? que le queremos mucho y que sí y que sea muy feliz y y que él mejor que nadie sabe cómo serlo que no se lo diga nadie que guarde bien sus secretos básicamente te acaba de entregar una nota Urko y en ella pone tú eres Diego Fabiano ¿vale? te acaba de entregar esa nota que no tiene ningún valor para él lo ha sacado un capítulo de los Simpsons el profesor de Lisa Simpson exacto un placer Diego tío un abrazo Diego gracias cuídate tío cuídate ¿qué hago? ¿me echáis o me tengo que ir? ¿cómo hago? te echamos nosotros siempre si nosotros nos encanta echar a la gente Urko Urko cojones cojones y hergar de ese también me cago en vuestra puta vida qué grande soy mira yo tengo un consejo así para la gente rapidito ¿vale? mira esto lo hago yo pensando las discusiones que habéis contado yo lo hago con mi padre mi padre de vez en cuando le da por criticarme que si no he trabajado que si yo que sé que me dedico yo que pero bueno que cuando él me me salgo en cara que a mí no me sienta bien yo cojo y le doy en cara también a otra cosa el padre debía la atención ¿no? si él me dice que no has pagado no sé qué que se te ha olvidado echar currículo me digo ¿qué? ¿qué? digo mira pues a ti la mamá a ti la mamá te puso los cuernos te puso los cuernos con el con el tío ese que jugaba en el Cajamorcia que era suplente ¿sabes? no tiene nada que ver no tiene nada que ver una cosa con la otra pero ya debió la atención y ya el hombre el pobre hombre lo tengo ahí en el zafato el día ni me dice nada ni bueno y esto lo comparto con vosotros porque porque soy muy grande cojones cojones y Urko Urko te como los huevos Urko 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 mira dónde estoy mira dónde estoy tío dónde estoy estoy en tu sección estás en no se ve bien pero este estás en un pasado glorioso sí sí este es tu cuerpo es mi pechito Draculeo es una foto de cuando yo tocaba techo en mi vida madre mía se te ve esto data para el oyente es como la foto de un narco mal para el oyente y bueno y el vidente que tampoco iba a entender nada Galders ha puesto de fondo una foto de cuando yo descubrí el fornite y me propuse ser el mejor porque yo es todo lo que descubro quiero ser el mejor y esa foto retrata es que si subieses un poco el plano se vería que fui el number one gané una partida en el el segundo día que estuve jugando al fornite el primer día me dieron todos los niños rata por todos los sitios que se me podía dar y el segundo día gané una partida al fornite fair game fair play I was the best y ahí que lo dejé me fui por la puerta grande gané una partida y esto para los que quieran ganar no te dio tiempo a ponerte una camiseta la gracia es que tenía pantalón que yo en mi casa voy como dios me trajo al mundo y como ha de campar uno en su casa en fin voy a voy a hacer la cabecera Urko voy a hacerla la sección de Urko ha visto que le he metido ahí como un un carraspeo ahí como le he metido algo afónico y le has dado la entonación de corazón esto es materia del corazón muy apropiado porque hoy no vamos con recomendaciones estrictamente hablando sino con el consultorio amoroso que yo estoy llevando a cabo ahora mismo recordamos a que a todo aquel que esté padeciendo de dilemas del corazón me puede escribir sus consultas y yo le puedo arreglar la vida tan fácil como gané al fornite esta es la labor social de Urko durante esta crisis porque como no tiene dinero para ganar esto es lo que yo he descubierto claro yo he visto que a las 8 de la tarde aquí se aplaude a la gente y que nadie iba a aplaudir a ninguna hora a los que somos completamente prescindibles para el sistema y para la sociedad y he decidido hacer lo que buenamente estaba en mis manos que es arreglarle la vida amorosa a la gente bien vamos con las consultas que me han hecho los yesterdeyers para proteger el anonimato y la identidad de mis pacientes voy a llamar voy a referirme en adelante a todos ellos como Fernandas y Manolos muy bien ¿te han pedido ellos que protejas su identidad? no hace falta yo ya sé hasta ahí se extiende mi sabiduría vale porque huele a invent huele a invent pero no es invent estoy más segura es que no es invent esto es invent que se llamen Fernandas y Manolos tienen nombres por desgracia mucho menos graciosos a mí me gusta mucho Fernanda y Manolo sí entonces vamos con la primera consulta que me hizo la primera Fernanda a ver que me escribe desde Villar del Río también todos me escriben desde Villar del Río que me dice vale a ver ¿cómo gestiono la pandim es dura ¿cómo gestiono los pandemic tinders que llevo en danza? un consejo serio de priorización espera Urko lo siento pensaba que no había nada más importante que tu sección pero si lo hay el aplauso el aplauso el aplauso yo no sé cómo lo hacemos pero en mi sección siempre tocan aplausos Galder va a aplaudir el Jester Diller que disfrute porque no lo estará viendo a la hora del aplauso que disfrute de mi torso de mi torso marfilesco marfilesco es la palabra sí hay hay dueños de zoos y safaris en China que trafican con con la carne de mi cuerpo y se la venden a furtivos a coleccionistas de piezas de material exótico y podría alargar esto mucho más tengo aquí tengo aquí Fernanda y Manolo los que aplauden claro pero también tienen cosas que solucionar y no todo el mundo por igual bueno vale Urko 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 por favor continúa continúa vale releo Fernanda de Villar del Río ¿cómo gestiono los pandemic tinders que llevo en danza? un consejo serio de priorización y entre paréntesis explica no llevaré velocitest vale el el jesterdeyer que ande despistado y no haya entendido nada yo tampoco he entendido nada hay palabras que entiendo como gestiono pero me pierdo un poco en en el grueso en el cuerpo de la cuestión entiendo que tiene algo que ver con con el Tinder y la y las relaciones a través de las redes sociales y las aplicaciones de contactos bien lo único que se me ocurre hacer aquí en primer lugar aclarar que que mi consultorio está abierto en primer lugar a consultas de parejas y no de solteros ah claro los solteros se aguanten que se aguanten cuando nadie les hace caso que ya bastante acostumbrados están a que nadie les haga caso pero daré un un destello de sabiduría para ellos también voy a dar en relación a este mensaje un consejo que la OMS está tardando mucho en dar el gobierno de España también va como siempre por detrás y en toda Europa pocos son los gobiernos que han dado este consejo y se están tomando estas medidas en Corea del Norte ya se está haciendo pero en lo en lo relativo a las relaciones por páginas de contactos y tal hay algo que hay que tener en sí tu perro no está de acuerdo con esto estoy en ello tu perro te está diciendo venga venga Urco las fotos las fotos las fotos guarros las fotos de genitalia desnuda en el en el mismo encuadre cara y genitalia no genitalia en un encuadre foto genitalia amén la cara por otro lado amigos en la misma foto prescindamos rechacemos y separemos lo que es la cara de la genitalia que el receptor de la foto del contenido erótico se haga el croquis que se quiera hacer pero por favor que la gente no se haga las fotos enseñando genitalia y cara en la misma foto que crea problemas no seáis cheto vale siguiente fernanda 2 desde villar del río fernanda 2 me dice estoy en pleno apogeo ligando estoy en pleno apogeo ligando pero estoy hablando con un chaval que me encanta pero tengo miedo porque me está gustando que debo hacer para empezar dejar de decir pero 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 no estás ligando en pleno apogeo si es tu pleno apogeo ligando y es en estas condiciones aprovecha aprovecha porque ese apogeo pues mira da gracias a los murciélagos a los pangolines enciendele tus velitas a San Pangolín y disfruta de lo que sea y en cuanto al miedo yo entiendo que esta es una consulta que tiene que ver con el miedo el miedo a que le está gustando le está gustando esta persona con la que está ligando Fernanda hay me voy a remitir directamente porque uno no es tan sabio como los sabios a los que pueda conocer entonces me remitiré a la sabiduría de de un monje taoísta el taoísmo es una un no sé si tanto una ramificación como un derivado o una vertiente paralela al budismo pero me sonaba algo me sonaba algo este este monje en cuestión explica una cosa que creo que es muy útil para una situación como esta y es el en el miedo al miedo al daño el miedo al daño que te puede hacer alguien entonces explica que la forma de proceder es el daño preventivo entonces si tú tienes o sea la única forma de enfrentarte al miedo al daño que te puede hacer alguien de quien te gustas es haciendo daño tú primero y ya por lo que pueda pasar eso ya pues mira si te hacen daño la cosa se queda empate exacto porque esa persona podría tener armas de destrucción masiva no lo sabes al final es mejor siempre un ataque entonces si tú ves que alguien te está gustando y tienes miedo del daño que puedas recibir de esta interacción haz daño tú primero formas de hacer daño ahí ya y cada uno y cito textualmente en el mar de la premaldad que cada uno sea su capitán muy bien y para adelante que tajante y la última la última consulta se me han hecho cortísimas madre mía ya vas por la última pero bueno que locura por favor son tres y son sencillas la última que son los que lo han entendido de verdad porque me han venido con un drama marital de convivencia coronaviresca como los que Fernando y un Manolo una Fernando y un Manolo que están conviviendo en las mismas cuatro paredes y el mismo techo y el mismo suelo han tenido un problema que yo no sé de qué maneras han desfogado pero me han enviado igual dos folios de cuestión y haciendo un ejercicio de reducción de reduccionismo y de síntesis he llegado a la conclusión de que su problema parece erradicar en que el Manolo ha comprado huevos de gallinas maltratadas siendo que Fernanda ya había dejado claro su posición en cuanto a las gallinas maltratadas pero se venden los huevos de gallinas maltratadas los que más pero claro pero no te especificas no te aseguras no tienen un un sello de calidad C de maltrato tienes que asumir tú que son maltratadas a no ser que indiquen lo contrario sí a ver pero uno uno sabe sí uno sabe al final tú sabes sí sabes que ese balón lo han cosido en China unos niños y que esas gallinas sabes que la foto que te ponen en el paquetito de los huevos no es de las gallinas que los han puesto que al final que yo al principio yo porque era muy inocente pero claro cuando ponía eso de huevos de gallinas criadas en el suelo claro yo pensaba digo joder claro es que las otras eran voladoras valdrán más caros yo pensaba claro en mi ignorancia hay que cogerlos al vuelo claro sí eso requiere vamos no lo ves con tus ojos pues en este caso con las gallinas maltratadas creo que hay que aprovechar para para hacer una reconstrucción de valores en cuanto a que por supuesto que todos queremos que no existan gallinas maltratadas nadie todo el mundo querría que no existiera gallina que no se la maltratase sin motivo hay alguna gallina que oye serán pocas pero alguna habrá alguna habrá sí alguna habrá sobre todo gallos habrá algún gallo que sea de maltratar tú porque no has vivido que de un pueblo pero es que algunos colocan mucho los cojones no y es que el gallarcado sí algunos se merece se merece un maltrato ¿sabes? pero bueno pero bueno siendo que por lo general nadie querría que hubiese gallinas maltratadas yo creo que es el momento de tomar perspectiva y empezar a pensar más que en gallinas maltratadas en reponedores maltratados en riders de globo maltratados que a lo mejor tú estás intentando evitar comprarle el huevo a una gallina que está un poco estresada y le estás haciendo a un pobre chaval de 20 años patearse todo Madrid en bici para tener ¿te sabrá peor la comida? o sea si te trae un rider estresado tú no notarás en plan de te estás comiendo un tigretón y dices el rider estaba ya este lo han hasta han explotado este hace ya días que no come bien o sea si te pide si lo que te pides por globo son tigretones te vas a ver igual te vas a ver delicioso si estás en ese punto no vas a notar diferencia va a ser exquisito oye no quiero interrumpir tu consejo pero tú tú te has pedido comida a domicilio que esto es una cosa que yo quería tratar con la gente sabes que yo no me he atrevido no me he atrevido pero porque yo soy un cagao no porque no quiera pero claro el otro día he escuchado a un doctor el doctor take away food no sé cómo se llama el doctor pero era un doctor no investigué suficiente pero decía que no pasa nada just doc sí just do it el doctor decía tú just do it ya está tú no te lo pienses y decía el tío que sí que puedes pedir comida a domicilio porque si la metes en el microondas 30 segundos quita todos los gérmenes incluso vamos incluso gérmenes sí incluso otros por si alguien estaba por si alguien estaba preocupado de si a ver si el muerto de hambre este me va a traer el coronavirus en mi hamburguesa claro a saber quién le ha tosido a tu hamburguesa mientras te la cocinaban ¿sabes? a ver si el apestado este que me ha traído la comida a domicilio va a ver mal tosido cerca de mí 30 segundos al microondas pero no en el botón de descongelar en el otro en el bueno el de meterle bien y métetele quédate largo 35 segundos y si tienes un microondas grande mete al Raider también mira ven aquí que te desinfecto ven aquí ven aquí que hagan las paces en cuanto a las gallinas maltratadas que ya se separen cuando cuando se acabe la cuarentena que se separen y que cada uno consuma los huevos que quiera consumir pero bueno y este buenismo y este y estos consejos de cura del pueblo de bueno que hagáis las paces que os queráis que no discutáis que no discutáis yo me acuerdo una vez que estaba discutiendo con una exnovia hace mucho tiempo en la calle calentados por el fragor de la noche y se paró un señor que parecía Alfredo Landa venido directamente desde el pueblo para decir no discutáis si sois muy guapos sois muy guapos no discutáis hombre que sois muy guapos no discutáis hombre y dejamos de discutir tiene algo yo es que todo lo que dice cualquier persona mayor le doy un extra o sea no le doy automáticamente la razón pero le doy un extra razón digo que si ese tío te lo está diciendo es por algo y si tiene boina reverencia sí sí por supuesto en fin que hay una cosa que yo le digo a Laura que a Laura no le gusta pero es que yo por ejemplo le doy consejos que no son consejos que es decirle es verdad que yo soy muy tonto órdenes ¿quieres decirlos? venga va cuenta alguno es que claro este es el consultorio tenemos Galder tengo miedo no tengas miedo Galder creo que tengo una crisis existencial no tengas una crisis ¿cuál fue la del otro día? mierda era muy buena son todas iguales solo cambia la objetivo parece que la estructura es la misma porque cree que cura pero está bien que ella le busque como un sentido que no tienen como un hombre ¿cuál era el otro día? era igual pero lo peor es que lo dice en serio ¿sabes lo que te quiero decir? o sea no sé creo que te no hombre cariño pero si tú me hicieras caso no tendría miedo lo importante no es decirlo bien es decirlo en serio ¿sabes qué pasa? que es que mi mensaje no cala porque hay muchas veces que le digo no te cortes y pueden pasar días pero se acaba cortando le digo ¿pero qué te dije el otro día? ¿no te dije que no te cortaras? es que no me haces caso es que al final también vuestra dinámica es Galder esto y tú no esto no esto no claro ya está esto no eso no el otro día es que claro es que el otro día que decía tengo una crisis existencial y le digo pues no la tengas es que al final ¿qué consejo te puedo dar? es que no quiero meter es muy complejo eso que tú sientes que además yo intento transformarlo en algo positivo en decirle ¿es que eres tan compleja cariño? yo eso no lo puedo tu mente no la puedes cifrar y os estáis moviendo en la misma superficie de profundidad tengo miedo no tengas miedo es perfecto es equivalente una vez jugué la baza de decirle creo que estamos ahora mismo tan conectados que creo que yo no necesito darte una respuesta una respuesta verbal y todo se puede resumir en mi mirada la respuesta está aquí no funciona salió mal pero sí la verdad es que yo doy los peores consejos yo en realidad de adulto solo tengo esta barba que ni siquiera está completamente cerrada pero mi nivel de madurez está en vamos yo limpio todo con papel de cocina para que tú veas un poco donde a lo que he llegado ¿sabes? soy en fin soy imbécil hemos acabado tu sección Urco ¿no tienes una recomendación de un libro de algo de una cosa loca? tengo una recomendación parecida a lo de jugar a ser zurdo si alguien quiere tú sabes que hay que hacer cosas en medida de en medida de nuestras capacidades entonces ¿qué puedes hacer en casa? ¿sabes qué puedes hacer? puedes declararle la guerra a la propiedad conmutativa cuéntame más creo que sé por dónde vas creo que sé por dónde vas el orden de el orden de los factores si altera el producto vale ¿cómo se puede empezar con esto? en pequeños pasos para declararle la guerra a la propiedad conmutativa y a las matemáticas en general si te vienes arriba las matemáticas las matemáticas no se han portado bien con el ser humano también te digo eso que se les ha les ha perdonado mucho a las matemáticas en los hospitales no están pidiendo matemáticas ahora están pidiendo respiradores matemáticas y eso es un invento de alguien que eso no eso no está en la naturaleza bueno en fin pues bien empezando por declararle la guerra a la propiedad conmutativa el orden de los factores y altera el producto a la hora de vestirte puedes vestirte como te has vestido toda la puta vida y como te han enseñado en el sistema que quiere cincelar el espíritu del viviente para que sí que te quiere mear en la cara hombre que te están meando puedes ponerte a la hora de calzarte los calcetines y después de los calcetines puedes ponerte los zapatos ¿sabes qué? no ponte calcetín zapato calcetín zapato muy bien tú ponte calcetín y con el otro pie desnudo te pones el zapato claro y luego con un pie desnudo y el otro pie completamente calzado atado con tu nudo favorito te pones el otro calcetín y el otro zapato y ya el resto del día dices que locura te lo juro que te sientes super loco o sea he roto pero además locura en el sentido más literal o sea no hay más no hay más que verte ahora Urko que justo un mes después empieza a hacer el confinamiento un efecto en ti o sea por fin lo empezamos a ver yo lo llevo sospechando un tiempo pero es que ahora lo veo claramente no hay más que verte la cara fuera de coña fuera de coña que la gente pruebe a poner a hacer esto a ponerse primero un calcetín y el zapato del mismo pie y luego el otro calcetín y el otro zapato se te queda el cuerpo raro tú hueles el calcetín cuando te lo quitas tú haces esto de hueler el calcetín cuando te lo quitas solo cuando a dar una pasadita a ver a ver lo haces solo cuando sé que algo voy a sacar es que eso es una es una cosa que comparto con alguna gente ya en en conversaciones más íntimas hay gente hay gente que es muy partidaria y hay gente que le parece un asco pero es que yo creo a ver un calzoncillo nunca la olería pero un calcetín tú hueles el calcetín Laura yo nunca he oído no metas mierda falsa aquí se viene un corte mentira mentira oler un calzoncillo claro que hueles hasta que tienes te digo yo preferiría oler el de otra persona que el mío porque yo sé lo que he hecho con los míos en fin yo Galder que te conozco sé que eres de esas mentes inquietas y científicas que a la hora de tirarse un pedo ahueca la mano y y y explora no no eso ya no me parece investiga más que nada quiero decir no rechazo mis propios olores pero tampoco voy a ir a hacer cuenco yo no hago ¿no tienes un un cuadernito de pedos? no no tengo un cuaderno no tengo un cuaderno pero sí que es verdad que te digo una cosa cuanto mejor comes te los tiras peor huele cuanto me eso dicen y es y es verdad yo lo hice bueno te quería comentar aquí algo brevemente Urpo vamos a ir destacando aquí en España y hablo del tema de este tema porque es un tema del que tenemos que seguir hablando porque es que están pasando cosas vivo es una crisis el tema España el tema España el tema España aquí hay una crisis se ha considerado lo que han sido durante un tiempo lo que son elementos de primera necesidad y ahora llegan los elementos que es por eso como lo que hemos dicho ¿no? elementos ya agregarios ¿no? los agregarios de de Armstrong o de Contador que son ya bueno y luego ya están los otros los titiriteros ¿no? que somos tú y yo que directamente nosotros nos han dicho mira no salgáis a la calle que por cierto hay un maltrato hay un maltrato en este sector porque o sea tú y yo somos cómicos ya somos titiriteros de los peores y tal pero es que hay un género de titiriteros que son los ventrílocos que esa gente ahora mismo está totalmente subyugada por el Estado porque es que su herramienta de trabajo su único elemento diferenciador ahora mismo está tapado por una mascarilla entonces ahora mismo hay un entusismo profesional en eso porque ahora mismo hay un montón de gente con mascarillas que no son ventrílocos de verdad que son ventrílocos que no tienen ni puta idea de lo que es coger un muñeco y hacer y están diciendo solo tienen un muñeco solo tienen un muñeco esa gente el otro día un tío ahí por una hueca no con la mascarilla no que estoy haciendo tú no eres ventrílocos ni nada no te juro que debajo de esta mascarilla no estoy hablando no estoy moviendo los labios sí que estás a mí no me engañes hombre en fin una vergüenza pues eso elementos de primera necesidad en Estados Unidos se considera un arma un elemento de primera necesidad o sea es algo que quizá y fíjate que yo soy antiviolencia pero que nos estemos a lo mejor los países europeos estemos atrasados en ese sentido a lo mejor en este momento se deberían las armas deberían convertirse en un elemento de primera necesidad justo en este momento digo justo ahora y si el coronavirus ¿sabes lo que quiere decir? si el coronavirus viene a tu casa a matarte y no tienes nada con lo que defenderte ¿sabes? que vas a matarlo con un cuchillo como ha dicho el presidente este creo que es el de Ucrania que ha dicho ¿sabes qué? dice el que salga a la calle el que salga a la calle le vamos a pegar un tiro tal cual y el tío al final su lógica tiene dice mira si es que al final se trata de evitar un mal si es que al final vas a morir vas a morir tú por ti mismo es mejor que te matemos nosotros antes es por ahorrar trámites es por ahorrarnos un colapso del sistema sanitario si al final te vas a morir tú si sales yo soy muy fan hablando de primeras necesidades el gobernador de Florida ha dicho que el pressing catch es de primera necesidad que el pressing catch no se chapa hombre y no se chapa que van a hacer sus peleitas ahí no con el estadio lleno pero que lo van a hacer que van a hacer pressing catch ahí estaría muy guay que en un alarde de honestidad la propia organización dijera mira chicos todos sabemos que esto es mentira vamos a seguir realizando lo mismo pero con un metro de seguridad siguen haciendo los mismos movimientos pero nunca llegan a tocarse es totalmente seguro se puede se puede hay que la gente que en su imaginación junte los cuerpos y es lo mismo si al final es lo mismo si es que todo era mentira si míralo si están haciéndolo todo incluso con mascarillas si no sabían actuar antes da igual si tampoco estamos tapando nada importante si lo que es la esencia no me asustes espero no descubrir ahora que eres de los paletos que piensa que el pressing catch no es de verdad no digo que no sea de verdad que yo he visto sangre que yo he visto sangre que las sillas son de metal Galder no digo que el sentimiento que tengas tú que se odian mira esto me recuerda las discusiones que tengo con mi madre cuando discrepamos en un tema en lo que yo me intento respaldar con la ciencia y es intentar respaldar con lo que ella cree que es una luz un ser un algo más que hay yo no digo que tu verdad no sea tu verdad exacto yo no digo que lo que tú sientas no sea no lo hayas sentido yo eso no lo voy a negar nunca yo eso no lo voy a negar nunca ahora bien la teoría de la gravedad suele ser una teoría pero salta por la ventana a ver si tienes cojones bueno una noticia que quería comentar contigo Lego fabrica material sanitario comentarlo sin más comentarlo ya está ahora cuidado del médico que pise una mascarilla de Lego te digo una cosa morirán más niños por tragarse mascarillas de Lego que los que salvarán es que yo no sé si es bueno no ahora en serio me parece es que al final todas las fábricas se tienen que poner a hacer mascarillas y tal hasta que lleguemos a un super hábit de mascarillas hay un tío esto me parece me parece genial que ha sido multado por quedarse colgado de su balcón intentando hacerse un selfie y la policía ha cogido multa por saltarse la cuarentena pero eso no eso está mal hecho ¿no? su balcón es su casa claro pero la parte la parte en la que se ha quedado colgado es que es lo que más gracia me hace la noticia que es esto que es que le han multado por saltarse la cuarentena literalmente es que se la ha saltado y casi se mata o sea que al final ¿se ha llegado a descolgar o se ha quedado en su balcón? no, se ha quedado claro pero al final han hecho una media los policías han dicho mira tío es que solamente tienes este puñito en tu casa el resto está afuera las rodillas entraban en aire público exacto sí un 80% de tu cuerpo estaba en aire en aire público no puedes ver y bueno Urko yo en otra vida fui monja eso no lo he contado nunca me lo dijo una una quiromanta quiromántica una quiromancesa una fulana que leía la mano en un centro comercial en la vaguada me dijo que en otra vida fui una monja una monja o un condenado te lo dijo incluso antes de leerte la mano te lo dijo ya como o sea jugándosela un poco como vaya cara monja que me traes tú anda sor María madre mía tío en fin Urko vamos a estar un día al programa cuando no al de la prisa se va cerrando nada tío solo quiero desearte lo mejor Urko no sé si te volveré a ver la semana que viene que Dios lo quiera y el santo del día que Dios lo quiera tío no te pongas enfermo tío es lo único que te voy a recomendar igual que le deis las recomendaciones a la hora te las recomiendo a ti Urko por favor fíjate como te pongas enfermo te voy a decir Urko te lo dije Urko te dije y no me haces caso mi secreto es que siempre estoy enfermo sí gracias es un secreto que voy a aplicarme a mí mismo voy a empezar a ver con qué puedo enfermar por aquí en casa enfermedades de ir por casa tengo un pánico a ir al hospital es que ahora mismo prefiero ir al homeópata fíjate he visto fotos te pega te pega un poco te imaginas he visto fotos que lo demuestran estaban borrosas estaban borrosas